Noticias, tres tigres de 21 rescatados en el país fueron trasladados al santuario Big Cat, donde se encuentra ubicado en Tampa, Florida, esto en Estados Unidos. La unidad de bienestar animal del Ministerio de Ambiente confirmó que tres felinos Pantera, Tigris, Tigris de nueve años y dos respectivamente fueron enviados a un refugio silvestre en Estados Unidos. Los felinos Max, Kimba y Simba son los primeros tres ejemplares que son trasladados a su ambiente natural, luego de ser rescatados de los circos que operaban en el país. 18 meses de operaciones acá en el centro de rescate temporal, que pues eran entre seis a ocho años, pero nosotros a la actualidad hemos rescatado 25 animales, de los cuales 21 estaban a cargo del proyecto Animal Defenders. Adi, los que se fueron pues sí estaban entre los rangos de seis a ocho años de edad, estos animales pues van a estar directamente en el santuario ya para vivir el resto de sus vidas. Ronnie Espino, director de esa unidad del MAGA, comentó que en las próximas semanas se espera reubicar a 19 felinos que aún están bajo resguardo de las autoridades. Tenemos 17 animales más que todos ellos van a ser reubicados en el santuario propiedad de Adi, de Animal Defenders International. Este santuario está ubicado en Sudáfrica y pues nosotros que no hemos contemplado salir la tercera semana de diciembre ya todos los animales que restan. Previo a su viaje a Estados Unidos, los tres felinos fueron evaluados por médicos veterinarios en fauna silvestre y se constató que se encuentran en condiciones saludables y libres de enfermedades.